Esta secuencia llega gracias a, en Azucarera Pomalca, no solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores. Nuestra tierra se encuentra en Ancash, así es, y hoy vamos a aprender cómo se prepara la cervecita artesanal en Yungay, nada más ni nada menos. Ah, Yungay, Yungay, Yungay. Laura Urbina está con Lucho Loaiza y nos cuenta todo. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Nuestra tierra sigue recorriendo el callejón de Guaylas en la región Ancash. Esta vez nos hemos trasladado a una cervecería artesanal de Yungay para, de alguna manera, conocer este proceso de fermentación, cómo se produce una de las cervezas más representativas de esta ciudad. Y vamos a conversar con Javier Pajuelo para que nos comente un poco. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra tierra. Hola, Laura, gracias por la visita. Nos encontramos en la cervecería artesanal yungayna. Es un emprendimiento ya hace dos años. Dos años. Hace dos años ya estábamos con este emprendimiento. Lo que la hace especial de esta cerveza es con agua de Huascarán. La hace más rico. Sí, ahora te explico el procedimiento. Perfecto. Estamos también para los amigos de Plataforma de Radio. Estamos aquí en esta cervecería artesanal. Hay unas ollas grises de acero quirúrgico. Y bueno, vamos ahora a escuchar a Javier que nos explique cómo inicia este proceso. ¿Cómo se hace una cerveza artesanal? Bueno, el ingrediente principal es la cebada. La cebada, el lúpulo y el agua. El agua, como te comentaba, es el agua del nevado Huascarán, que lo hace más rico que todas las cervezas. En este proceso hacemos la maceración y hacemos el hervido. En el hervido entra el lúpulo. El lúpulo le da un sabor amargo y también un aroma deseado, según nuestra receta. Son ollas quirúrgicas de acero. ¿De qué tamaño? Hay de 80 litros. Hay de 80, 500, 100 litros, según las plantas. Nuestra planta es la pequeña. Estamos comenzando recién. Luego de este proceso, ¿qué sigue? Después del proceso viene el área de fermentación. Son dos fermentadoras que tenemos. Acá fermentamos. Convertimos, gracias a la levadura, el azúcar en alcohol. Tiene un proceso de fermentación y luego de maduración en frío. Después de la maduración en frío, viene el proceso de enchapado, embotellado y etiquetado. Acá el maestro está ya etiquetando las cervezas. Y luego vienen los proveedores, nos compran y comenzamos a repartir. ¿Son botellas de color ámbar? Sí, son botellas ámbar para que no entre la luz solar y se mantenga la cerveza. Perfecto. Ahora, ¿qué estás etiquetando? ¿Qué tipo de cerveza? Es una Harry Potter, es una cerveza negra de café y chocolate. También una Pucca, es una cerveza dorada. Nuestra Pucca es la que más sale. Y todos se preguntan, Jorge, ¿el precio? Bueno, precio en planta, 9 soles. En restaurante está 13 soles. Pero vengan y le vamos a hacer una oferta especial. Así es. ¿Y qué otro tipo de cerveza tienes? Tenemos de fresa, tenemos de maíz morado, la de café, la rubia, la roja. Tenemos pelé, tenemos una ámbar. La ámbar ahí, que nosotros le hemos puesto la Pucca porque es rojita. Ahora te voy a servir para que pruebes. Así es. Tenemos la cerveza, una botellita. ¿Qué tamaño es? 330 mililitros. Color rojizo, ¿no? Sí, rojizo. Ahora se llama la Pucca. Estamos en un vasito, nos está sirviendo en un vasito color cristalino y la cerveza a ti sí tiene un color rojizo. Y vamos a brindar, Javier, porque te vaya bien en tu emprendimiento. Y Jorge, a ver, voy a probarlo. Muy rica, deliciosa. Tiene buen aroma también. Y bueno, ¿cómo te va en este emprendimiento? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bien, hemos comenzado, como te comentaba, hace dos años. Comenzamos a vender en el hotel, comenzamos a vender en el restaurante. Y ahora ya estamos en el Callejón de Guaylas. Tenemos también un punto en Lima. Ya no estamos vendiendo en Lima. Vienen a comprarnos de todo el Callejón de Guaylas. Estamos vendiendo a otros restaurantes, a otros bares, a otros hoteles. Y a todos los turistas, ¿no? Perfecto. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué invitación hacerle a los turistas? Vengan, visítenos. Les vamos a hacer un tour acá en la cervecería. Les vamos a enseñar cómo se prepara la cerveza. Si quieren acompañarnos a etiquetar, embotellar, a seguirnos en todo el proceso, son bienvenidos. Y bueno, me estaba olvidando de la cerveza que es hecha con fresa. Con fresa, con fresa de Yungay. Tú sabes que acá en Yungay tenemos productores de fresa que están llevando a Lima y a otros lugares, ¿no? Entonces, les estamos apoyando a los productores y estamos vendiendo su cerveza para ellos. Bien, nosotros y Nuestra Tierra de RPP se despide brindando por todos, por el Perú, por RPP y por Nuestra Tierra. Brindamos. Esta secuencia llegó gracias a... En Azucarera Pomalca, no solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores. Gracias.